Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, es verdad que usted tiene la receta original, tengo el secreto, tengo el secreto para la sonrisa externa, ojo, ojo, que vamos a hacer hoy, bueno, obviamente previendo toda esta panzada, así que vemos en el día de hoy, lo que traje es un brebaje con cualidades depurativas, así que es ideal para acompañar durante toda la jornada, hablando de comidas, está más que claro, es fácil, ¿cómo hacemos con un farmacé casero? Primero, teniendo presente que la base alcohólica que lleva esta bebida, si debe tener en promedio 40 grados de alcohol, ojo con esto, ojo con esto, ¿por qué? Porque es un clásico, ese famoso licuocito de café que hacemos, también el famoso del limonchelo, ¿sí? Cuando compramos ese alcohol latínico en la farmacia no está mal, pero lo cierto es que hay que rebajarlo, las gradaciones alcohólicas elevadas perjudican nuestras salud, ¿qué sugiero? Trabajar con vodka, un aguardiente neutro, o sea, que partís de vodka, nada, nada del alcoholismo, algo que se haya controlado y que ya tiene 39 grados, Exactamente. Primero la seguridad, cuenta, antes de todo, siempre sugiero el vodka por la neutralidad que va a tener. Muy bien, señor. Básicamente, para que se produzca esta fórmula secreta que todo el mundo quiere saber que lleva, debemos saber que trabajamos entre 40 y 60 componentes de hierba, botánica, 40 y 60. Exactamente, ¿qué traje hoy? Bueno, hoy traje algunos, ¿sí? Aquí los tenemos para ir viendo, ¿sí? Tenemos desde laurel, munamuna, manzanilla, clavo de olor, poquito clavo de olor, cardamós, que es el que le da alza. Vale, vale la moto, porque la gente quiere anotar, la gente quiere anotar. Alguna de ellas, a ver, muéstrelo, dígame, así anotás, Pipino, y haces un par, no hay que hacer, papá. Fácil, entonces, ¿qué hacemos vos, paso por paso? Agarramos una ollita, le ponemos agua, ¿sí? En esa ollita y lo llevamos a una gradación, perdón, a una temperatura baja, 10 o 15 minutos de ollita con fuego, y vamos a empezar a agregar 5 gramos de cada uno de estos componentes. Nómbrelas, por favor, así lo anotamos. Ahí estamos, laurel. Bien, acá. Agregamos 5 gramos de laurel. Bien. Agregamos munamuna de una hierba. ¿Cómo se llama? Munamuna. Munamuna. Exacto, eso es un diuretio, así que es excelente, va muy bien. En una herboristería, de repente, vas y decís, ¿cómo le vas a don José? Me dan munamuna y te dan... La herboristería del barrio lo tenemos, son insumos que aquí en la Argentina tenemos y de muy buena calidad. Muy bien, señor. De hecho, aquí, este que tengo aquí, la carqueja, es requerida en toda Sudamérica para el mundo. Por eso digo, ojo, eh, tener presente, tenemos una materia prima excelente, eh. Ahora, también, le vamos a agregar manzanilla, recordemos, todo en una misma proporción. Una pica, 5 gramos por cada litro, ¿sí? Después le vamos a agregar clavo de olor, 4 o 5 clavos de olor, no más, a no tenerle miedo, porque lo que yo voy a hacer es infusionarlo y va a bajar esa intensidad aromática en sabor, justamente al bol, eh, a llevarlo a temperatura y hace que, obviamente, le dé un aporte característico de este famoso molesto argentino. Me quedé con una duda, ¿en esta ollita que pones al fuego, tenés un litro de vodka? No, de agua. Agua. Bien, porque si no se iba a borrar el fuego. Lo que voy a hacer es una infusión, el clásico tecito, el mate que hacemos en casa. ¿Y cuánta agua? Casar la cacerola, le pones un litro de agua y le da cierta temperatura, no tiene que estar hirviendo a lo loco. La temperatura, para ser técnico, son 60 grados. Ahora, ¿cómo calculo que yo te haga 60 grados? Simple, relojito, 10, 15 minutos, si en esa hornallita que tenemos en casa, 10, 15 minutos, estamos en 60 grados. Ok, y ahí le mandas 5 gramos de laurel, munamuna, mantilla, cardamomo, menta seca, si, peperina, recomiendo que la menta seca, 4 o 5 clavitos, 4 o 5 clavitos de olor, carquiza, si, ratón con cedro, y por último en la nencia, si. La nencia, nencia le llamo, yo digo la, porque ya nos conocemos hace rato, la nencia es excelente también, se lo conoce como pasto amargo. Pasto amargo, anótalo, anótalo, así vas a la arboricería y conseguís todos esos ingredientes y perfectamente te puedes hacer el pernet café. Claro, obviamente esto continúa, ¿qué sucede aquí? Si no tengo 40, si no tengo 60, si no tengo 15, va a tener el espíritu de este morocho, ¿se entiende del pernet? Bien, bien, bien. Queda claro, entonces, metemos todo en esta ollita, tranquilo, con paciencia, si, mientras estamos tomándonos unos mates, si, que nos hace Juanito, vamos integrándolos todos. Bien. Luego cortamos el fuego, cortamos el fuego, lo dejamos reposar apenas unos 5 minutitos, 10 y le agrego azafrán. Ah, pa. ¿Por qué no le agrego el azafrán antes? Porque el azafrán tiene agentes volátiles que se perderían en esa infusión. Claro, se pianta. Entonces ahí es donde lo agrego y nuevamente dejo que tenga un reposo, ¿sí? Este producto, ¿sí? Después de 30 minutos, voy a tener esto que está aquí, ¿sí? Ajá. Esto es una infusión, exactamente. Y lo colás, lo colás a través de un lienzo. Lo colamos y luego lo tamizamos, o lo colamos varias veces. Es muy importante para que no quede ningún tipo de residuo. De sedimento, perfecto. Exactamente. ¿Esto ya hay pernet, no? No, no, no. Esto es agua y pernet. Esto vendría a ser el jarabe inicial de pernet. Exactamente. Ahí es donde le agrego... ¡Fuerza, mija! ¡Fuerza! Ahí vamos, caramba. ¿Viste? ¡Fuerza! Yo tengo fuerza. Ahora sí. Ahí va. Sí, señor. A ver, meta la nariz. A ver. Perdón. Súper fuerte, ¿eh? Metí la cabeza más que la nariz. Es fuerte, ¿eh? Súper fuerte. Pero es aromático. Ojo, ¿eh? Esto lo podemos probar. Si se anima, esto es un tónico hepático. ¡Ah, va! Es colerético, colagogo. De hecho, cuando... Es buenísimo para la digestión. Lejos. De hecho, cuando nosotros estamos en el bar, ¿no? Y se nos acercan a aquellos gorditos que han tenido una gran comilona y nos dicen... Me siento medio pesadito, ahora tengo que ir a bailar. ¿Qué hacemos? Agarramos ese famoso morocho con la cafetera, le damos vapor. Retiramos el alcohol. Lo que nos va a quedar es justamente esto de esta quinta. Muy buena. Está muy, muy bien. Bien. Agregamos entonces el vodka, ¿sí? Aportando la neutralidad, básicamente, alcohol. 40 grados de alcohol promedio. Lo que le voy a agregar es caramelo líquido, ¿sí? Bien. Lo que busco con el caramelo es darle el color característico, ¿sí? Más allá que va a tener tintes en este sabor, lo que yo busco es darle ese color bien, bien morocho. ¿Sabes una cosa, Ximena? Te lo tengo que confesar. Me perdí. Me perdí. Yo también. Vamos a bailar un cachito, vamos a ver, le tomamos la respuesta.